La crisis económica en las preparatorias por cooperación crece y suman siete meses sin recibir el de por sí bajo subsidio del gobierno del estado, que junto a las aportaciones de padres de familia, permiten ofrecer educación media superior a cerca de mil jóvenes en la zona media. Todavía, hasta el momento nada más nos han depositado enero y febrero, estamos en respuesta de que ya depositen los meses que nos faltan para poder hacerle un pago a los maestros, su debido pago a los maestros. El subsidio que nos da el gobierno del estado es de 21 mil pesos mensuales, y con eso, y gracias a la aportación de padres de familia, es que podemos completar, tampoco se puede decir que un salario a los docentes, sino un apoyo por el estar dando clases. A la falta de recursos económicos, para completar sueldos se suma la ausencia de infraestructura, pues la mayoría de las prepas trabajan en instituciones prestadas. Aquí en la zona media de unos mil alumnos, y en todo el estado como de unos ocho mil. La cobertura de las prepas es amplia y suman en el estado cerca de 57, de acuerdo al director de la preparatoria en la comunidad de San Diego. Miren, en Río Verde tenemos las escuelas preparatorias, empezando por el centro, en Altamirano, en El Capulín, en El Refugio, en Miguel Hidalgo, Río Verde, en San Diego, en Ciudad Fernández Cabecera, y las demás, les digo, ya están en Cañada Grande, Alaquines, Vicente Guerrero Rayón, y me falta acá por Villa Juárez, Gran Genal. La llegada del recurso se encuentra en trámite, y será oxígeno puro para los docentes que cubren sus horas clase con una verdadera vocación. Para Noticieros Cable RB, José Luis Figueroa. Noticieros Cable RB, José Luis Figueroa.